La música de Gabriel Comenzón Ese día llegué temprano del trabajo Tenía la noche libre Como ya estaba acostumbrado Me dieron ganas de salir A despejar la mente y a buscar algo de placer Y par de vueltas por ahí Hasta que en mi camino se me cruzó esa mujer Ella no era fea, no Solo le hacía falta ropa Solo le hacía falta ropa Y llevaba uno pantaloncito corto apretado Que se le marca una cosa Ella no era fea, no Pero después de par de copas Entramos en amor y me dijo que Estaba sintiendo mariposas Y así me acercó y me le acerqué Me dijo que lo va, yo le dije que lo que No se diga más Que ya yo sepa donde vamos a coger Un sitio bacano, bonito y tranquilo Ella no aguantó y me dijo que me gustó tu estilo Pasamos bien la noche y la madrugada Y a las seis o en la mañana dijo que no daba más Ella no era fea, no Solo le hacía falta ropa Solo le hacía falta ropa Y llevaba uno pantaloncito corto apretado Que se le marca una cosa Ella no era fea, no Pero después de par de copas Entramos en amor y me dijo que Estaba sintiendo mariposas Ella no era fea, no 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 Solo le hacía falta ropa Y llevaba uno pantaloncito corto apretado Que se le marca una cosa Ella no era fea, no Pero después de par de copas Entramos en amor y me dijo que Estaba sintiendo mariposas Ella no era fea, no 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 Ella no era fea, no